Hola, hola, yo soy Edja Ramos y este es otro episodio de Cartas a Edja, donde ustedes envían sus cartas y buscamos dar un consejo lo mejor posible a la luz de la Palabra de Dios. La carta de hoy es una muy interesante, que es corta, pero que también creo que muchos podemos resonar con haber luchado con ciertos pensamientos de que Dios no nos escucha o que Dios no está presente. Pero sin más, la carta dice lo siguiente. Hola Edja, ¿cómo estás? Últimamente he tenido un problema. No sé cómo reconectarme con Dios. A veces siento que Él ya no me ama por todos los errores que he cometido. Déjame decirte que tengo 17 años, vivo en Nueva York y tengo una pareja que es cristiana como yo. Lo amo mucho y Él siempre me ha dedicado a ayudarme en todos los sentidos y realmente me da paz. Pero a veces no puedo dejar de pensar en Él de una manera íntima. Y cuando trato de evitarlo, solo quiero ver videos de esa clase de contenido y hacer cosas que no son adecuadas para Dios. No sé cómo dejar de pensar en ello. Sé que está mal y lo lamento, pero aún así no me detengo. Intento orar, pero siento que Él ya no está allí. No sé si lo he decepcionado tantas veces que simplemente ya no me escucha. Perdón, mi cerebro no está funcionando hoy. A veces siento que tal vez nadie ha escuchado mis oraciones todo este tiempo y me duele mucho. Solo quiero volver a sentirme segura con Él y no querer tantas cosas que aún no me tocan experimentar. Sé que el camino hacia Dios es largo y que la gente a menudo tropieza, pero quiero tener tanta confianza en Dios como tú. Sé que mucho de esto puede ser solo una fachada de lo que realmente está sucediendo, pero te veo y reflejas tanta paz para mí y sé que Dios te ha dado esa paz y quiero saber cómo llegaste a ese punto. Muchas gracias por escuchar y espero que me puedas ayudar. Bueno, algo que me llamó la atención mientras veía esta carta era cuántas veces usaste la palabra siento. Siento que Él ya no me ama. Siento que tal vez nadie me ha estado escuchando. Siento o más bien quiero sentirme segura nuevamente pues con Él. Hablas mucho de este sentimiento, no sentirte conectada con Dios, no sentir que te está escuchando, sentir que tienes muchas tentaciones, querer sentir que estás conectando con Él, querer sentir esa paz que puedes ver en mí o tal vez en otras personas. Y mira los sentimientos. Te recomiendo un libro que estoy leyendo ahorita. Se llama No desperdicies tus emociones de Alejandra Sura. Y es muy padre ese libro y me ha encantado porque mira las emociones definitivamente son parte de nuestra humanidad. Dios nos permite sentir, nos permite experimentar en nuestra humanidad para bien, para mal, tanto que vivimos, que sentimos como seres humanos. Sin embargo esas emociones y esos sentimientos cuando todavía no estamos maduros en Cristo y aún maduros como personas. Tienes 17 años y creo que es normal tener demasiadas crisis a esa edad porque estás tratando de darte cuenta quién soy, en qué creo y qué quiero y tengo luchas y la gente hace esto. Pero Dios me dice otro. O sea, pasamos por muchos procesos y es parte también de una inmadurez como seres humanos que es totalmente todos pasamos por eso. Y cuando no estamos sometidos totalmente a Dios, pues brota más nuestro pecado, más que esa paz en Dios y esa confianza en Dios. Y no te digo esto para condenarte, decirte no tienes esperanza porque no tienes madurez. No, te digo esto para reconfrontarte que no estás sola, que muchos hemos pasado por tus zapatos y que es parte de lo que es la jornada. Quiero ir desglosando un poquito tu carta ciertos puntos que creo que vale la pena analizar a la luz de las escrituras porque es la única manera que realmente vamos a poder enfrentar estas luchas. No solamente en este momento, sino a lo largo de tu vida. Lo primero que dices es a veces siento que Él ya no me ama por todos los errores que he cometido. Déjame decirte las hermosas noticias del Evangelio. El amor de Dios hacia nosotros no depende de qué tan buenos o malos somos nosotros. De hecho, en su palabra dice que Dios demuestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, es decir, estando muertos en nuestro pecado, sin nada que ofrecerle a Dios, sin poder cumplir su ley a la perfección, Él entregó a su Hijo para redimirnos a nosotros. Esa es la clase de amor que Dios tiene para con nosotros, que no es un amor de que tan bien te has portado o como nosotros de repente con las personas, ¿verdad? Vemos a tantas personas que se amaban y se dejan de amar, donde aún en amistades pasó algo y ya no te quiero. Y es como esta separación debido al pecado y debido a tal vez expectativas no cumplidas y me hiciste esto y yo no te puedo perdonar. Esa no es la clase de amor que Dios muestra para con nosotros. Y te lo puedo decir y mira, te agradezco. Qué bonito concepto tienes de mí y definitivamente, no créeme que no aparento nada de lo que comparto en redes sociales, pero eso no significa que soy perfecta. Tal vez mis luchas son diferentes a las tuyas, pero no soy perfecta. Me equivoco de mil y un maneras que hasta el día de hoy me lleva las lágrimas decirle a Dios gracias por amarme tanto, porque puedo ver mi insuficiencia, puedo ver cuando critico a alguien, puedo ver cuando tengo envidia de alguien, cuando hay egoísmo en mi corazón, cuando tal vez estoy siendo self-centered, cuando me pongo yo al centro de todo, como que mi soberbia. Puedo ver el pecado que hay en mi corazón, que continúo luchando con él, pero sé que el amor de Dios no es dependiente de lo que yo he hecho, sino de lo que Cristo ha hecho por mí. Y ese es un punto importantísimo del Evangelio que vale la pena que tú y todo oyente entienda esto. Todo ser humano ha pecado. No existe una sola persona buena. Podemos de repente decir, ah, pero la madre Teresa de Calcuta. No, podemos pensar en personas que se han dedicado a ayudar a la humanidad. Ellos también han pecado. Todo ser humano ha pecado. Tal vez no pecamos igual, tal vez nuestro pecado no se dé igual, tal vez no se dé de la misma magnitud, pero pecado es pecado delante de un Dios santo. Y por lo tanto, nadie por sus obras podía ser salvo, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. En la palabra de Dios dice que aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio delante de un Dios santo. Y Dios, en su misericordia, en su sabiduría, envía a Jesús a esa cruz a tomar tu lugar, a cargar tu pecado, a cargar tu insuficiencia, a cargar lo que a ti te correspondía pagar por ese pecado que era la muerte eterna. Y en todo tu lugar, vence al pecado, vence a la muerte y dices, solamente te pido que creas en mí. No te pido que puedas lograr todas estas cosas buenas. Te pido que confíes en mí, que creas en el sacrificio. Y eso es más que suficiente. Cuando entendemos que ese es el Evangelio, que ese es el poder del Evangelio, que nos rescata de nuestro pecado, todo cambia. Porque no es que nos va a llevar a, ah, puedo pecar libremente, puedo hacer lo que yo quiera, de todas formas Jesús ya murió por mí. Eso no demuestra que hay un genuino arrepentimiento y entendimiento de la obra redentora de Jesús. Cuando hay un genuino arrepentimiento y un genuino entendimiento de lo que Jesús ha hecho por mí y una convicción de que Él murió por mí, cargó con lo que a mí me correspondía y ahora quiero vivir para Él, entramos en este proceso de santificación, donde cada día estamos siendo santificados, cada día estamos siendo pulidos y tenemos momentos malos y tenemos momentos buenos. Te puedo decir que ella, el día de hoy, no es la misma ella desde el día número uno que le entregó su vida a Jesús. He cambiado muchísimo. Ya no lucho con las mismas luchas que tenía en aquel entonces, pero todavía hay luchas. Todavía hay pecado que tengo que lidiar en el corazón, que de repente noto ciertas actitudes hacia mi esposo, hacia gente de mi alrededor, me frustro, mi impaciencia, mi desconfianza de Dios. Pecado, pero sé que Dios no me ama menos, porque cuando Él me está viendo a mí, no solamente está viendo a Edja Ramos, está viendo a Edja mediante el sacrificio de Jesús. Y lo mismo aplica para ti si tú has puesto tu fe y tu confianza en Jesús, donde ya no cargamos con esta condenación de, ah, Dios me está viendo y está tomando en lista todo lo que he hecho en mi pasado, todas mis luchas y me ha dejado de amar. Porque créeme que si Dios fuera capaz de dejarnos de amar, no nos amaría ninguno. O sea, seríamos incapaces. Entonces, quiero que tengas esa claridad y esa confianza y esa convicción de que el amor de Dios no es dependiente de qué tan buenos o malos somos nosotros una vez que hemos puesto nuestra confianza en su sacrificio. Ahora, tienes a un novio, ¿verdad? Y con este novio vienen tentaciones. Tentaciones que dices, tengo pensamientos impuros hacia mi novio o me causa pensamientos de querer ver videos impuros y hacer cosas que sé que no le agradan a Dios. Y no sabes cómo pelear con esta tentación. No sabes cómo lidiar con lo que tú estás pensando, con lo que tú estás sintiendo. Y oras respecto a eso, pero sientes que Dios ya no está ahí. Mira, la verdad que no es raro que cuando uno está lidiando con un pecado tan profundo llegue a sentirse como que Dios no está presente porque nuestra propia conciencia nos trae como que a luz esta maldad que tenemos dentro de nosotros. Sin embargo, tenemos a un Dios bueno, poderoso y capaz de romper toda cadena del pecado. Antes de entrar más a detalle, como con más a profundidad de esta tentación y cómo la puedes enfrentar, creo que es importante entender porque dices como que sientes que ya no te está escuchando porque ya lo has decepcionado, ¿no? Muchas veces quieres sentirte segura nuevamente con él. Sabes que el camino a Dios, dice, es largo, pero aunque la gente a menudo tropieza. Y déjame decirte algo. Nuestro camino a la eternidad es largo, pero el camino hacia Dios es corto. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es lo que nos hace estar conectados con Dios. Y no nos toma, tengo que recorrer todo esto de vivir mi vida perfecta, lograr todas estas cosas buenas para poder llegar a Dios. Jesús es el camino. Poner nuestra confianza en Jesús es el camino para llegar a Dios. Y viviendo para Él es que llegamos a esa vida eterna. Y ahorita como creyentes estamos esperando que Jesús vuelva por su iglesia. Y en esta jornada, que puede ser largo, digo larga, porque realmente la vida pasa muy rápido. Ya voy para los 30 y digo, ¿en qué momento? Pasaron 30 años de mi vida. Entonces realmente pasa bastante rápido. Pero en esta jornada de la vida, claro que vamos a tropezar. Pero Dios se mantiene fiel, porque Él es fiel independientemente de nosotros. Gloria a Dios. Y te digo todo esto porque creo que no podemos, no creo, no podemos enfrentar tentaciones y pecados sin Dios. Y hay veces que nos enfocamos mucho en nuestras oraciones, como tú dices aquí, tengo una lucha, tengo un pecado, estoy haciendo algo que no glorifica a Dios. Y entonces todo tu pensamiento, toda tu oración, toda tu vida gira en torno a este un pecado. Es decir, tu tiempo con Dios es, Dios, por favor, es que este pecado, o más bien no oras hasta que pecas y luego quieres orar. O hasta que sientes una tentación y entonces quieres orar. Y ese es un error común, no solamente en tentaciones, sino también en personas que dicen, ah, todo bien, no oro, necesito algo, oro. Pero porque no siento que Dios está presente, porque siento que Dios no me está escuchando, porque no hay una relación, porque no hay algo que se estableció de antemano. Y esto no es algo que pasa de la noche a la mañana. Créeme que yo no construí mi relación con Dios en un día. Me tomó años poderme disciplinar en poder orar, en poder leer la palabra, en poder correr a Dios, porque toma tiempo, es crear disciplinas en nuestras vidas que van en contra de lo que nuestra carne quiere. Entonces, ahora mezclando un poquito esto con lo de la tentación. Número uno, tienes que establecer una relación con Dios que vaya más allá de tus emociones y de tus tentaciones. Y digo de tus emociones, porque a veces es, es que no oro porque no siento que Dios está ahí. Es que no siento que Dios me está escuchando. Es que no siento que Dios me va a responder. Es que yo siento que, y es mucho sentimiento, pero poca verdad. Y eso fue algo que a mí me transformó cuando entendí eso. Porque yo por mucho tiempo era como que es que oro, pero siento que mi oración no está pasando del techo. Siento que Dios no me está escuchando. Y era mucho mi emocionalismo, no siento ganas de orar, no siento ganas de leer la Biblia. Hasta que tuve que entender, esta es la verdad. Y aquí me dice que es un Dios presente. Y me dice que es un Dios que escucha. Y por lo tanto, aunque yo no sienta que Dios me está escuchando, yo sé que sí lo está. Que mis emociones no determinan lo que es verdad. Su palabra determina lo que es verdad. Y esto toma tiempo procesarlo y cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de interactuar con Dios. Pero es súper crucial que empieces a establecer una relación con Dios que va más allá de si sientes flojera, que Dios no te escucha, que Dios no está presente, que he fallado mucho. Porque aquí en su palabra nos dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y que te recalco, no existe un cristiano que el día de hoy te pueda decir, yo nunca peco. Yo, cristiano perfecto. Y si esa persona dice eso, créeme que te está mintiendo. O sea, no existe tan cosa. Entonces, cuando tú y yo empezamos a establecer una relación con Dios que va más allá de sentimientos y que va más allá de solamente estar orando o fijándonos en nuestra necesidad, empezamos a crecer en Dios. Porque ahora no solamente me acerco a Dios y a su palabra para resolver un problema, sino que me acerco a Dios y a su palabra buscando conocerlo más. Dios, ¿quién eres tú? ¿Qué has hecho por mí? ¿Qué implica eso en mi vida? ¿Cuál es tu carácter? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué hay que cambiar en mi corazón más allá de esta una tentación visible? ¿Mi incredulidad? Tal vez he hecho un ídolo de la intimidad, de las relaciones, de mi noviazgo. Hay mucho que tenemos que lidiar como seres humanos que solamente va a suceder cuando nos sumergimos en la palabra de Dios. Y esa es una disciplina que debe de ser todos los días. A veces podemos fallar como cristianos de que yo fui el domingo a la iglesia. A la iglesia, a la Biblia en la iglesia. No es suficiente. Necesitamos de Dios para poder enfrentar las tentaciones y poder resistir al diablo. Porque al final de cuentas eso es lo que hacemos. No solamente en tentaciones grandes como, oh, tengo la tentación de querer ver algo que no tengo que estar viendo. Pero la tentación de responder de una manera áspera cuando una persona me ofende. La tentación de guardar rencor cuando una persona se está disculpando, pero yo no quiero disculparlo porque me ha lastimado lo que me ha dicho. La tentación de envanecer mi corazón. La tentación de tantas tentaciones que vienen a nuestro corazón. No las podemos pelear en nuestra carne porque nuestra carne es débil. De ahí salen las tentaciones, nos lo dice Santiago. Vienen de nuestros propios malos deseos. La única manera de combatir contra la tentación y el pecado es con Cristo. Con su Espíritu Santo que nos fortalece, que nos da convicción, que nos da dirección, que nos da sabiduría. Quien podemos correr en momentos de dificultad y tener la confianza de que nos escuche y que nos capacita en esos momentos que tenemos complicados. Pero eso es un fruto, es decir, un resultado de una relación previamente construida. Por eso te digo que para poder lidiar con todo esto necesitas una relación con Dios con fundamento. Que venga también desde el conocimiento porque lo que me estás diciendo aquí, el, eh, siento que Él ya no me ama por mis errores o ya no me escucha porque lo he decepcionado a mí. Y no te lo digo en palabras de condenación, te lo digo con palabras de esperanza de que hay más. A mí esto me suena a que no conoces lo que dice la palabra de Dios. A que tal vez, y esto es una suposición, yo no lo sé, que tal vez tu fe viene porque creciste en una casa cristiana. Porque toda tu vida has ido a la iglesia. ¿Pero has leído la Biblia? Porque cuando leemos la Biblia y conocemos la verdad, ya estos pensamientos no vienen. Porque sabemos que esto no es verdad. Y te lo digo porque yo en su momento luchaba de la misma manera. Era como, no, es que ya he fallado tanto con Dios. Me alejaba de Dios porque ya no quería orar, no quería leer la Biblia porque no soy suficientemente buena. Y me caía en mi propia condenación hasta que entendí que no había manera de limpiarme yo sola. Que tenía que llegar llena de lodo delante de lo único que me puede limpiar, de lo único que me puede sanar. Y el día de hoy cuando respondo de una manera que no debo responder, tomo decisiones que no tengo que tomar, reacciono de maneras que no tengo que reaccionar, digo cosas que no tengo que decir, pienso cosas que no tengo que pensar. Créeme que jamás se me cruza el pensamiento que Dios me va a dejar de amar. Y si Dios no me escucha, me acerco con Dios con toda la confianza, como me lo dice en su palabra, acérquense confiados al trono de gracia. Me acerco sabiendo que Dios sabe mis luchas, que Él sabe mi insuficiencia, que Él sabe por eso tuve que mandar a alguien a hacer el trabajo que yo era incapaz de hacer. Y me acerco con Él confiada que puedo venir en arrepentimiento y decirle Dios, ayúdame. Que cuando estoy luchando en mis emociones puedo decirle Dios, ayúdame. Y puedo pelear contra la tentación porque Él me capacita. Pero eso es un resultado de esa relación con Dios que se construye día a día. Por otro lado, hay varios puntos prácticos que creo que son importantes que puedes tomar. No sé si estás involucrada en una iglesia y especialmente en una iglesia de sana doctrina. Es decir, que no solamente te enseñen palabras de motivación, que no solamente te hagan sentir bien, que no solamente te hablen de la prosperidad, de que Dios te va a dar, que Dios te va a suplir. Una iglesia bien. Si no hay una que asistas en este momento, hay dos páginas que te quiero recomendar a ti y a cualquier persona. La primera página, creo que no sale en todo el mundo. Se llama Acts 29. Sí, Acts de Hechos 29. Y ese es un website. Ahí nosotros encontramos nuestras iglesias. Son puras iglesias de sana doctrina y seguramente en Nueva York vas a encontrar porque estás en Estados Unidos. Y la otra es Coalición por el Evangelio. Esa sí tienen otros lugares más allá de Estados Unidos, 100%. Igual, iglesias de sana doctrina. Y es importante tener comunidad por varias razones. Y mira, por un lado, pienso que vale la pena el considerar. No digo que esto tiene que ser, que es la mejor opción. Es una opinión, una idea que se me viene a mí. Pero que tal vez es importante que tal vez te tomes un tiempo sola para tú lidiar con ciertas situaciones de tu corazón, para tú establecer bien tu relación con Dios. No quiere decir que noviazgos que empiezan tan chicos no tengan un futuro. Y que tengo unos amigos y siempre que los menciono, ella me escribe cuando ve estos videos. Que duraron 10 años o casi 10 años de novios y se casaron y todo bien, en pureza, todo súper bien. Entonces son raros, ¿verdad? Esas historias que escuchamos de gente queja desde los 14 estamos juntos. O sea, realmente doy gloria a Dios que yo no estoy con quien me gustaba, ni sé quien me gustaba a los 17 años, pero que no fuera esa persona. Y te digo esto porque a veces cuando todavía estamos inmaduros emocionalmente, las hormonas, nuestras creencias, es más difícil lidiar con la tentación cuando tenemos la tentación ahí a un ladito. Que no es meramente él tu tentación, sino que dices, bueno, aún si él no está, entonces yo quiero ir a buscar y ver cosas que pues no le agradan a Dios. Y para eso también toma intencionalidad. Intencionalidad donde tú digas, ok, voy a usar mi computadora o mi celular únicamente en un lugar abierto. Es decir, en la sala, cuando gente esté presente. También ocupar mejor tu tiempo cuando quieras decir, ah, voy a abrir la computadora. Ahora lee más biblia, escucha más predica, escucha más podcast cristianos, escucha más contenido cristiano, lee libros que te impulsen en tu fe, involúcrate en tu iglesia. Es llevar tu mente también a ocuparlas porque una mente en ocio es una mente peligrosa. Entonces toma intencionalidad también de tu parte. No solamente estar diciéndole, Dios, ayúdame, pero también es, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué conversaciones estoy teniendo con mi novio? ¿Qué clase de caricias estoy teniendo con mi novio? ¿Qué clase de besos estoy teniendo con mi novio? ¿Qué clase de interacción estoy teniendo con mi novio? ¿Cuáles son mis amistades? ¿Qué es en lo que estoy pensando? ¿Qué es en lo que estoy viendo? Porque tal vez no necesariamente te digo que te vas directamente a ver algo inapropiado, pero hoy en día, tristemente, la mayoría de series, películas, no están limpias. Y si eso estás viéndolo y sigue alimentando esa tentación y estos pensamientos y estas curiosidades, deja de verlo. O sea, tenemos que cortar el pecado de raíz y no pensar que puedo jugar con el fuego y no quemarme porque nos vamos a quemar 100%. Pero espero que algo de lo que haya dicho te haya resonado, que te haya ayudado y también pues lo que mencionaba de la iglesia, que es importante tener comunidad, poder tener a personas que podamos confesar nuestro pecado, que puedan estar orando por nosotros, que nos puedan discipular, que nos puedan ayudar en esos momentos porque la vida cristiana no fue diseñada para caminarse sola. Pero hasta aquí la carta del día de hoy. Espero que te haya ayudado, que te haya bendecido y espero leerlos también a ustedes en los comentarios con sus consejos, experiencias y cualquier cosa que pueda aportar a esta chica y a cualquier persona que pueda estar lidiando por algo similar, tanto de sentir que Dios no los ama o no los escucha, tanto estar lidiando con esta clase de tentaciones. Pero recuerden que pueden enviar su carta a cartasahetia.com y sin más nos vemos por acá en el siguiente episodio.